de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El hospital Eduardo Arredondo Daza recibió la visita del enlace territorial del Ministerio de Salud para la planeación del proceso de vacunación de COVID en Valledupar. Más o menos esto está pensado para que arranque el 21 de febrero en adelante. Con preocupación e incertidumbre recibieron los empleados de PRODECO la devolución de los títulos mineros en el departamento del Cesar. Tomó posesión como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo. Vengo desarrollando mi labor desde hace casi 25 años en la Fiscalía General de la Nación. Argenida Ospino, madre del soldado cesarense secuestrado en la zona del Catatumbo, Johnny Castillo Ospino, pide a sus captores que le respeten la vida y que liberen pronto a su hijo. El militar fue secuestrado por disidencias de las FARC junto a otro soldado identificado como Jesús Segovia Muñoz en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de Norte de Santander, cuando realizaban labores de registro y control. Por favor, señores, respétame la vida a mi hijo. Él apenas era un soldado, un soldado raso, que estaba apenas empezando. Por favor, no me le hagan daño, se lo suplico. Ayer miércoles se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de mandato del alcalde de Valludupar, Mello Castro. En su intervención, el mandatario aseguró que durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 no permitió desarrollar a cabalidad la gestión como alcalde. No obstante, destacó que la administración municipal ha sabido enfrentar la emergencia sanitaria, al punto de ubicar a Valludupar como uno de los municipios con menor letalidad por COVID-19 y con una ocupación actual del 42% en camas UCI. Las autoridades del pueblo indígena Cancuamo denunciaron públicamente las sistemáticas amenazas que se vienen realizando en contra del gobernador Jaime Luis Arias Ramírez y otras autoridades cancuamas. Es importante resaltar que estas amenazas ocurren en medio de un preocupante contexto de alteraciones al orden público en zonas próximas al resguardo Cancuamo, dada la ejecución de hechos delictivos como hurtos y homicidios en las vías de acceso, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada, entre otras situaciones que generan un riesgo inminente para el pueblo cancuamo. Y en ese sentido estamos invitando y requiriendo al gobierno nacional, a las autoridades competentes que realicen las investigaciones pertinentes. En una clínica de Valludupar falleció Armando Pérez Parada luego de sufrir un accidente laboral al norte de Valludupar el pasado 27 de enero, mientras trataba de detener una volqueta en hechos ocurridos al norte de la ciudad. A la víctima la amputaron la pierna derecha, pero luego de sufrir complicaciones, perdió la vida. Cuatro días después de sufrir un accidente de tránsito, murió en una clínica de la capital del Cesar Álvaro Escorcia Algarín, de 32 años. La víctima se transportaba como parrillero en una motocicleta y sufrió graves heridas tras colisionar con otro vehículo similar en la avenida Simón Bolívar. El conductor de un tracto camión perdió la vida luego de un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer en la vía La Mata-San Roca, en jurisdicción del municipio de Curumaní. La víctima, identificada como Joan Acosta, de 38 años, falleció luego de que el vehículo de carga pesada se volcara. De acuerdo a las hipótesis de las autoridades de tránsito, la causa del percance vial sería falta de precaución al transitar por parte de la víctima. Un aguachiquén se fue capturado por la Policía Nacional tras asestar un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en Sucre. Se trata de Oscar Castillo San Juan, a quien le incautaron 232 paquetes de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con la información obtenida por la Policía Nacional, la droga incautada procedente de Aguachica Cesar y destino final Centroamérica, era camuflada en un vehículo tipo camión de estacas con placas TAX-193 que la transportaba en modalidad de caleta oculta en la parte superior del techo bajo la fachada de transporte de bultos de frijoles. Tiene un valor aproximado en Colombia de 1.392 millones de pesos y en el exterior de 7.000 millones de dólares. Dentro de la mesa técnica y seguimiento de la construcción de los polideportivos multifuncionales de la urbanización Hernando Marín y el barrio Nuevo Amanecer, correspondiente al programa Sacúdete, representantes del Ministerio de Deporte, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valle Dupar, Indupal, inspeccionaron las obras para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de los proyectos que tienen una inversión de más de cuatro mil quinientos millones de pesos. Estimamos entregar las obras la primera semana de abril. Amigos y familiares del cantante Jorge Oñate continúan en cadena de oraciones frente al Instituto Cardiovascular donde se mantiene estable el cantante. Desde la capital mundial del Vallenato, Valle Dupar, Canal CNC presenta El hospital Eduardo Redondo Daza recibió la visita del enlace territorial del Ministerio de Salud para la planeación del proceso de vacunación de COVID en Valle Dupar. Sí, nosotros recibimos la visita de un enlace del ministerio y preparándonos para todo para el comienzo de la vacuna de COVID diecinueve. Seremos centro de referencia aquí en el municipio y a nivel departamental para brindarles a la comunidad la tranquilidad de que vamos estamos haciendo todo el trabajo para comenzar próximamente con la vacuna del COVID diecinueve. Más o menos esto está pensado para que arranque del veintiuno de febrero en adelante y tenemos los centros y y estamos ya vinculando al personal capacitado para comenzar con el proceso. ¿Cómo se da la articulación de todo este proceso con la GPS? Bueno, lo más importante es que la GPS nos entreguen detalladamente actualizada su base de datos para nosotros poder a priorizar, comenzar a priorizar por edades y por la fase, la primera fase que es los adultos mayores primordialmente que vamos a priorizar para comenzar con esa población. Entonces lo que tenemos con las GPS que nos brinden detalladamente una base de datos actualizada para comenzar con el proceso. ¿De pronto tienen alguna fecha límite para que ellos envíen toda esta documentación? Sí, ya por orden de por gestión del gerente Olmer Jiménez está en comunicación con ellos en este momento para que antes de que comience el proceso se entregue la la base de datos actualizada. Es de notar que el sistema de vacunación está distribuido por fases. Así, etapa 1, 100% trabajadores de la salud y de apoyo, 100% mayores de 80 años. Etapa 2, 100% población de 60 a 79 años, 100% trabajadores de la salud, segundo y tercera línea. En la tercera etapa, 100% población de 16 a 59 años con comorbilidades, enfermedades hipertensivas, diabéticos, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis y obesidad, 100% profesores de básica y secundaria. En la cuarta etapa, incluye 100% a cuidadores institucionales, 100% en ocupaciones y situaciones de riesgo. En la etapa 5, la población incluye edades entre 16 y 59 años libre de comorbilidades, edades entre 50 y 59, 40 y 49, 50 y 39, 20 y 29, y de 16 a 19 años. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C ciento nueve, Valle Dupar Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ayer miércoles se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de mandato del alcalde de Valle Dupar, Melo Castro. En su intervención, el mandatario aseguró que durante el dos mil veinte, la pandemia por el COVID diecinueve no permitió desarrollar a cabalidad la gestión como alcalde. No obstante, destacó que la administración municipal ha sabido enfrentar la emergencia sanitaria al punto de ubicar a Valle Dupar como uno de los municipios con menor letalidad por COVID diecinueve y con una ocupación actual del cuarenta y dos por ciento en camas UCI. En esa fotografía se ve la foto del concierto virtual el seis de enero, que la vieron alrededor de seis mil personas. El alcalde Melo Castro González no apoyó la reactivación económica del municipio de Valle Dupar, ni a los gremios de comerciantes con alivios tributarios de parte de la administración municipal. Muchos de los establecimientos del municipio de Valle Dupar y de los corregimientos han quebrado. Solicitaron apoyo a la administración municipal del alcalde Melo Castro, y esta fue negada. Otra perla de nuestro alcalde Melo Castro González ocurrió recientemente. El martes veintiséis de enero del año en curso, el alcalde le regaló a una reconocida empresa transportadora de amigos de su gobierno, un contrato por la suma de cuatro mil seiscientos veintiséis millones trescientos setenta y dos mil seiscientos nueve pesos, donde ya desembolsó el cincuenta por ciento del contrato número LP guión cero once, con objeto de recoger a los estudiantes de los corregimientos y sectores marinados del municipio de Valle Dupar. De los contratos que se hicieron en medio de la pandemia, Valle Dupar no tuvo sobrecostos. De igual manera tengo que decirle, me quiero pasar ahora a la efectividad del plan de desarrollo el año veinte veinte, el año inmediatamente anterior. Tuvimos una efectividad del setenta y uno punto ocho por ciento en avance financiero y en el avance de meta. Eso quiere decir que nosotros le hemos venido cumpliendo a la ciudad, a la ciudadanía. Y aquí están algunas respuestas que le voy a contestar al doctor que nos preguntaba, el doctor Mendoza, donde hicimos convenios con Bancóldex, donde aportamos cuatro mil cuatrocientos millones de pesos y se vieron reflejados con el convenio de Bancóldex en seis mil millones de pesos que tuvieron los microempresarios, los emprendedores que todavía tienen acceder para acabar ese gota a gota, ese pago diario que tanto los ahoga. Aquí estuvimos de la mano del presidente de la república, firmando un convenio. Es por eso que quiero decirle que el comité que hoy de la revocatoria lo veo muy desenfocado, muy desactualizado, y creo que tiene problemas de comunicación. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece, dieciocho, barrio del obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce, tres, diez, catorce, catorce, y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma C.Y.J. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS. Luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma C.Y.J. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS Alarma C.Y.J. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece, C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Las autoridades del pueblo indígena Cancuamo denunciaron públicamente las sistemáticas amenazas que se vienen realizando en contra del gobernador Jaime Luis Arias Ramírez y otras autoridades cancuamas. Es importante resaltar que estas amenazas ocurren en medio de un preocupante contexto de alteraciones al orden público en zonas próximas al resguardo Cancuamo, dada la ejecución de hechos delictivos como hurtos y homicidios en las vías de acceso, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada, entre otras situaciones que generan un riesgo inminente para el pueblo Cancuamo. Bueno, las autoridades del pueblo Cancuamo hemos emitido una alerta a través de un comunicado frente a los hechos que están poniendo en riesgo la vida de nosotros como autoridades, la integridad y la seguridad de nuestras comunidades, ya que frente a los últimos hechos, en esta semana se han presentado amenazas, se han presentado situaciones en las zonas alrededor del resguardo y en ese sentido estamos invitando y requiriendo al gobierno nacional, a las autoridades competentes que realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas para que se proteja. Gracias. GPS Alarma C.Y.J. Cuatro días después de sufrir un accidente de tránsito, murió en una clínica de la capital del Cesar, Álvaro Escorcia Algarín, de 32 años. La víctima se transportaba como parrillero en una motocicleta y sufrió graves heridas tras colisionar con otro vehículo similar en la avenida Simón Bolívar. Desde ese momento, el estado de salud de Escorcia Algarín era delicado. Los galenos daban pocas esperanzas de vida, ya que sufrió trauma cráneo encefálico severo y lesiones en el tórax. Hoy, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida. Sus familiares e hijos lloran su trágica partida. Álvaro era natural de Valladupar, residía en el barrio del Prado. Sus asequias se efectúan este viernes en un cementerio de la misma ciudad que lo vio nacer. La Policía Nacional en Desarrollo de la Ofensiva por la Seguridad Ciudadana capturó en Corozal Sucre a Oscar Castillo San Juan de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estufacientes a quien le incautaron 232 paquetes de clohidrato de cocaína. Tras el despliegue de los ejes estratégicos de destrucción del crimen organizado y disminución del delito, se logró una nueva afectación al Clan del Golfo. Un informado de la Policía del Departamento de Sucre ha escrito a la Especialidad de Tránsito y Transporte en Procedimiento de Registro e Identificación de Personas y Vehículos en el sector del peaje La Flores inmovilizan un vehículo que transportaba 230 kilos de clohidrato de cocaína tipo exportación. La información obtenida por la Policía Nacional deja ver que la droga incautada procedente de Aguachica, César, iba con destino final a Centroamérica. Era camuflada en un vehículo tipo camión de estaca con placas TAX-193 que la transportaba en modalidad de caleta oculta en la parte superior del techo bajo la fachada de transporte de bultos de fríjoles que tiene aproximadamente un valor de 1.392 millones y en el exterior 7.000 millones de dólares. Desesperados se encuentran los padres de familia de un joven de Curbaní que se encuentra desaparecido hace varios días. Sus seres queridos aseguran que sufre de una enfermedad psiquiátrica y en ocasiones se torna agresivo. Piden colaboración a la ciudadanía. Si lo llegan a ver, que se comunique con sus progenitores que se encuentran destrozados por no saber de su paradero. Soy la mamá de Adalberto Castiani, me llamo Olga Véter, del 6 de enero salió de la casa y no ha venido, ya tiene 20 días va a tener el 6 de febrero, cumple un mes que sepa que me dé información del niño, que es un niño decapacitado Tiene 15 años, Adalberto Castiani El que sepa algo, que me dé formación, que me dé algo, estoy desesperado Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia En una clínica de Bayupar falleció Armando Pérez Parada luego de sufrir un accidente laboral al norte de Bayupar el pasado 27 de enero mientras trataba de detener una volqueta en hechos ocurridos al norte de Bayupar Según se conoció, la víctima, quien se dedicaba al oficio de palero estaba manipulando el vehículo cargado de material de arrastre y le colocó unos troncos a la llantas trasera pero el automotor empezó a andar y le arrolló las extremidades inferiores Una de las piernas fue la más afectada y se la amputaron pero con el transcurrir de las horas, su condición física se fue deteriorando y finalmente falleció Pérez Parada deja dos hijos, oriundo de la capital del Cesar y reside en el barrio La Nevada El departamento de policía Cesar se permite informar que se dio en las últimas horas la segunda afectación a una estructura criminal en Valledupar en este caso en el delito de hurto agravado a personas en la estructura denominada Los Carabaneros Gracias a las labores adelantadas a través de acciones investigativas, de seguimiento en cámaras de seguridad retratos hablados y aporte de fuentes humanas se logra ejecutar 10 allanamientos de registro de inmuebles en sectores ubicados en La Nevada y Bello Horizonte donde se materializaron un total de 7 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego, hurto acalificado y agravado entre los detenidos, entre otros se encuentra alias El Negro Esplendor alias Trespelo, alias Lucho, El Búho y Bancho, entre otros los cuales suman más de 25 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público fabricación y tráfico de armas de fuego y fuga de presos, entre otros delitos el proceso investigativo logró establecer que los detenidos hacían parte de esta banda denominada los caravaneros quienes en ocasiones salían en grupo de motocicleta de tal manera que abordaban a la víctima, la encerraban y así hacían el hurto de personas o hurto de comercio a estos delincuentes se les garantizaron sus derechos que les asisten como personas capturadas y han sido dejados a disposición de la Fiscalía 2 especializada en Valle de Upar y serán presentados al tejuez con control de garantías para que les defina su situación jurídica Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo, existe una empresa en Valle de Upar que los recupera GPS Alarma C.Y.J. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma C.Y.J. Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma C.Y.J. Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar En Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confeccion y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peruches, plantas bonsais Perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar La multinacional Prodeco anunció a través de un comunicado que se va del país y comenzó el proceso de renuncia a los títulos mineros Esta determinación se da luego de evaluar la situación del negocio en Colombia y su no rentabilidad La compañía señala que las conclusiones de la revisión no fueron diferentes a aquellas obtenidas en los ejercicios previos Esto es, que el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable En la actualidad, esta multinacional adelanta la explotación de carbón en las minas Calenturitas y La Jagua, que se encuentran ubicadas en el departamento del Cesar La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante Durante los últimos 30 años de actividad minera en Colombia, el grupo Prodeco ha invertido más de 3 billones de dólares Y ha pagado alrededor de unos 3 millones en regalías e impuestos reveló Prodeco Finalmente indicó que se apoyará a sus empleados, contratistas y las comunidades vecinas En relación con el impacto derivado de la renuncia a los títulos mineros y las posteriores etapas del proceso ¿Cuántos trabajadores se ven afectados con esta posición de la empresa? Bueno, si hablamos de trabajadores directos e indirectos, en el corredor minero, más de 5.000 trabajadores Si hablamos en total, podemos hablar de una cifra de más de 8.000 trabajadores Porque el solo trabajo de un minero genera otras fuentes de empleo y hoy en día también se están viendo afectadas Tomó posesión como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo Ante el subdirector regional de apoyo Caribe encargado de la Fiscalía General de la Nación, Guillermo Alberto de León Bustos Se posesionó como nueva directora seccional de la entidad en el Departamento del Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo La funcionaria es abogada de la Universidad Católica con especialización en instituciones jurídicas penales de la Universidad Nacional de Colombia Su amplia trayectoria inició en el Poder Judicial como oficial mayor en un juzgado de instrucción criminal, secretaria de un juzgado penal aduanero Se ha desempeñado como inspectora de policía en la permanente central de Valledupar, secretaria general del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar En el año de 1996 ingresó a la Fiscalía General de la Nación como fiscal local En el 2001 desarrolló funciones como fiscal seccional a debase ha realizado tareas en propiedad como fiscal delegada ante jueces penales del circuito Fiscal delegada ante el tribunal encargado desde el año 2016 ha trabajado como fiscal antinarcóticos en Valledupar La nueva directora seccional reemplaza en el cargo a la también experimentada servidora judicial Lucila Vidal Luquez He sido designada por el señor fiscal general de la Nación como directora seccional de fiscalías del Departamento del Cesar encargada Vengo desarrollando mi labor desde hace casi 25 años en la Fiscalía General de la Nación Donde he elaborado en un principio como fiscal local para el año 2001 inicié como fiscal seccional He estado elaborando en diferentes unidades de aquí del Departamento del Cesar Unidad de Administración Pública, Unidad de Vida, Unidad de Patrimonio Económico Y últimamente me he venido desarrollando en la unidad antinarcóticos de esta ciudad desde el año 2016 Al frente de esta dirección seccional de fiscalías el objetivo principal lideraremos la lucha importante con el abigeato que viene azotando a los ganaderos de esta región Así también combatiremos la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, el microtráfico, el narcomenudeo y los homicidios dolosos Ese trabajo de la dirección seccional de fiscalía estará a disposición de la ciudadanía para hacer también un trabajo articulado con todas las autoridades Tanto la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI Enmarcado dentro del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Para trabajar en las calles y en los territorios, dando resultados positivos, posicionando a la Fiscalía General de la Nación Para combatir todo este flagelo que hoy nos afecta en el territorio del Cesar Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene Dentro de la mesa técnica y seguimiento a la construcción del Polideportivo Multinacionales De la Urbanización Nando Marín y el Barrio Nuevo Amanecer Correspondiente al programa Sacúdete Representantes del Ministerio de Deporte, Instituto Deportacional de Deporte y Reglación de Valledupar Inspeccionaron la obra para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de los proyectos Bueno, acá nos encontramos revisando todas las dos obras Que es una promesa de nuestro presidente Iván Duque con Valledupar Que son los dos acúdete que tenemos acá en el barrio Hernando Marín y Nuevo Amanecer Estimamos entregar las obras la primera semana de abril Si todo marcha positivamente, si todos los permisos los tenemos al día Y por supuesto todo lo que se refiere a urbanización del proyecto a la placa y techado de la misma Para que lo podamos complementar La directora de Recursos y Herramientas del Ministerio de Deporte, Diana Carolina Bretón En compañía del director de Indupal, Jair Pérez García Evaluaron el desarrollo de las dos obras en las que se invierten más de 4.500 millones de pesos Y genera más de 150 empleos directos e indirectos Hecho que desencadena la confianza en la mano de obra Vallenata Como estrategia oportuna para la generación de fuentes de trabajo en el municipio Más de 150 empleos directos En el acúdete de Nuevo Amanecer tenemos más de 80 personas con empleos directos e indirectos Y acá en este acúdete que es Hernando Marín Tenemos más de 87 personas trabajando en empleos directos e indirectos Lo que genera dos cosas, uno reactivación para la región en el tema de empleo Y segundo cumplir con las promesas deportivas que nosotros en este gobierno Les hemos dado de la mano a nuestro ministro y el presidente Respecto al polideportivo del Nuevo Amanecer Que beneficiará a más de 6.000 personas del sector y barrios como La Roca, Villa Yanet, La Nevada y El Refugio El proyecto avanza un 60% y se estima que se haría entregado el próximo 20 de marzo Con una inversión de 2.388 millones de pesos Si, se proyecta que el 19 de marzo entreguemos las dos obras Vamos a darle a la marcha al tope con el objetivo de que lo logremos Si se presenta alguna en contingencia en este proyecto estimamos dos semanas de retraso por lo mínimo Una vez más, complacido con la visita del Ministerio del Deporte Haciendo la inspección, el avance de obra de los dos parques SACUDETE El compromiso de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Melio Castro La responsabilidad y el compromiso para el deporte del municipio de Valledupar Aquí vamos a tener diversas disciplinas deportivas en estos parques deportivos Por lo tanto, es un beneficio para toda la comunidad de Valledupar ¡Suscríbete al canal!